El año pasado éramos menos copas, crecimos otro año más y crecimos con el esfuerzo de todos, seguimos teniendo proyectos, tenemos un banco que nos va a seguir apoyando siempre, tenemos a Oscar, que está aprendiendo chino, y yo ahora tengo una sorpresa para ustedes, el primer comercial de nuestra empresa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!